Hay un nuevo miembro y la familia de Juan Soler, entérate de qué se trata todo esto porque aquí te contamos hasta el último detalle. Quédate hasta el final en Famous Close Up. Amigos, en el día de hoy celebramos la vida nuevamente aquí en tu espacio favorito y es que resulta y acontece que Juan Soler, ese actor guapísimo quien ahorita se está destacando en la mexicana de Duero, pues acaba de recibir una de las mejores noticias en su vida y por supuesto que le cambiará el resto de su destino. Resulta y acontece que Juan Soler celebrará la nueva llegada de un bebé y en esta ocasión no es uno de sus hijos, sino que este guapísimo actor se convierte en abuelo por primera vez. Así como lo estás escuchando, pues esta noticia la conocimos a través de la cuenta de Instagram de Valentina Soler, una de sus hijas mayores y que no, no nació dentro del matrimonio de Juan Soler y Maki. De hecho, pues el cuento es bastante largo y te lo voy a echar después de que le damos el emotivo mensaje por el cual nos enteramos de esta hermosa situación. Valen Soler compartió a través de su cuenta de Instagram lo siguiente. Será una niña, para mi princesa me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí. Incontrolables ganas de llorar de felicidad que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y creo que no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que sin verte a los ojos ya eres una persona que más amo en este mundo. Amigos, Valentina es la hija mayor de Juan Soler. De hecho, como les comentaba al principio, pues esta niña no nacería precisamente en el matrimonio de Maki. De hecho, pues una aventurita que tuvo Juan antes de casarse. Y pues él tampoco se enteraría en el momento que su expareja quedaría embarazada. De hecho, la niña ya había nacido y más adelante fue que la madre de Valentina se comunicaría con el actor argentino para decirle que simplemente ella no quería ni dinero, no quería absolutamente nada. Simplemente por un consejo que le había dado el padre de esta mujer, pues ella debía informarle que él era padre por primera vez. Y era de esta guapísima Valentina Soler. Valentina Soler pues tiene una relación bastante amena con Juan Soler. De hecho, por el momento no hemos conocido cuál es la reacción de Juan Soler al respecto. No se ha comunicado ni por las redes sociales, ni mucho menos ante los medios de comunicación para informarnos cómo estaría viviendo esta etapa por primera vez en su vida. Sin embargo, pues Valentina aquí relata nuevamente que aparte de que es niña, pues se siente más emocionada que nunca. Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último que me toque al lado tuyo. Siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura en este mundo tan loco. No podría estar más orgullosa del papá que te tocó, que yo sé que te va a dar la vida para ser el mejor que pueda. Te amamos princesa y te esperamos impacientes. Papá y mamá. De hecho, Valentina pues es una de las hijas mayores, de hecho es la mayor. Y actualmente tiene una relación que tiene más de 8 años con su pareja y es bastante estable. Constantemente en sus redes sociales pues están compartiendo cómo se apoyan uno al otro. Y por supuesto que esta mujer se ha desarrollado bastante bien en los medios de comunicación. Y actualmente en sus redes sociales contaría con más de 3.000 seguidores quienes están ahí apoyándola constantemente. Y por supuesto compartiendo esta noticia y celebrándola tan grande como cada uno de sus familiares. Aquí a través de Famous Close App te contaremos en el momento que Juan Soler pues se destaque con un bello comentario. O quizás estará esperando la llegada de este bebé para compartir pues esta noticia tan agradable. Atrás de su cuenta de Instagram con una fotografía como lo han hecho los mayores de los artistas. También pudiésemos considerar que se siente un poco viejito y quizás por eso no ha dicho nada. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. Los leo aquí en los comentarios. Y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close App.